Cada periodo vacacional que tienen los diferentes planteles educativos, nosotros nos dedicamos a cuando salen, pues cuidar las escuelas, que es la instrucción del señor presidente, y el regreso a clases, estar preparados ya con los elementos y con las unidades, motocicletas, patrullas y elementos de infantería para los diferentes planteles, para que el ingreso, el retorno de ese alumnado no tenga contratiempos y estar para protegerlos en su entrada y salida a los diferentes planteles educativos. En este ciclo escolar, ¿se presentó algún incidente lamentable relacionado con el tráfico en la entrada y salida de las instituciones educativas? En este periodo vacacional no hemos tenido problemas hasta ahorita, en este periodo, y en los pasados también los hemos tenido tranquilos. La gente ya está entendiendo la necesidad de que respeten las líneas amarillas, sobre todo, y pues le traen salida de las escuelas. Sí, mira, esto vamos a aprovechar la pregunta que me estás haciendo, es muy atinada a la respuesta que te voy a dar. Pues ya viste que la ley de tránsito para el Estado de Sonora tuvo unas reformas, ya esas ya entraron en vigor, ya entraron en vigor, y esas personas les mandamos un mensaje que conducen, y los que andan en peatonal, que andan en infantería, que vayamos ya llevando a cabo la cultura vial, la educación vial, porque esas personas que son arrolladas por un vehículo, golpeadas por un vehículo, cuando cruzaron una calle por donde no es debido, pues esas personas van a tener que pagar los daños que ocasionen al vehículo. Pero si el vehículo no respeta al peatón, pues también vienen fuertes sanciones para ellos.